Buenas noches amigos de las redes sociales, en esta hora tengo en mi mesa un ritual con la diosa Venus, hoy viernes es un amarre que incluye una caja encantada, incluye una caja encantada y busquen en mi canal como prepararla porque yo enseña ahí como prepararla y como encantarla también les doy la bienvenida y les doy las gracias por estar aquí, les espero que se suscriban, me den like y vamos a poner manos a la obra en el nombre de la diosa Venus, en el nombre de la diosa del amor en el nombre de la diosa Venus, en el nombre de la diosa del amor quiero decirles que el incienso es de manzana con canela y también dos que se llaman belleza toda aquella persona que quiera adquirirle el incienso que yo estoy usando en esta noche el que se llama belleza y el que se llama, que es para el amor de canela y manzana, bien puede, le mando 120 palitos por 25 dólares 6 cajas de 20 cada una y el que esté interesado se puede comunicar conmigo con mucho gusto yo se los mando, envío y manejo pagado acto, gracias gracias ¡Gracias! Las velas ya están preparadas con aceite de roble que es muy bueno para dar poder y sobre todo para la prosperidad, abundancia, buena suerte también, pero sobre todo es muy poderoso para dar fuerza a los rituales y por eso yo siempre lo uso. Toda aquella persona que quiera comprar una botellita de aceite de roble puro se puede comunicar conmigo y con mucho gusto yo se lo mando. Gracias. En el nombre del Señor, en el nombre de la Señora, en el nombre de los dioses antiguos, en el nombre de la diosa Venus, venciendo esta veladora en su honor. A la que llamo y clamo en esta noche para que me dé fuerza a este ritual y para que lo potencie y se haga, oh dioses, como siempre en mi voluntad. Este es mi libro de las sombras. Tengo en el escritor oraciones antiguas. Invoco a los cuatro elementos, aire, fuego, agua, tierra, mente, elementos del nacimiento astral. Los llamo ahora, vengan a mí. En el círculo debidamente formado, seguro de maldición, psíquica y arruinamiento. Los llamo ahora, vengan a mí. Desde la cueva y el desierto, el mal y la colina, con la varita y el cuchillo, la copa y el pestángulo. Los llamo ahora, vengan a mí. Esa es mi voluntad. Y así sea. Por el poder supremo de la diosa del amor, en todas las épocas y en todos los lugares, convoco este amarre de amor. Te conjuro, te invoco Dios a Venus, para que esta criatura quede amarrado a la voluntad de su mujer, quede amarrado a ella y no se vaya de ella, nunca más, por esta vida, para disfrutar y estar juntos, así sea. Conjuro, invoco aquí a todos los poderes de la tierra, para que amarren a esta criatura que ella merece y ella, su mujer, quiere y la peguen a su costado. Que esta criatura llamada Juan Manuel Alcalá Marmoleco, se sienta atraído hacia Alicia, Selena, Saucedo, Farías, y no pueda mirar a ninguna otra que vea en ella lo más puro y más hermoso que no pueda pensar solamente en ella. Que no sienta atracción por nadie más que por su mujer. Bueno, sello la puerta de este deseo hoy, para siempre que así sea. Sello la puerta de este deseo hoy, para siempre que así sea. Este, yo no sé si ustedes notaron que las velas, cuando yo llamé a la diosa Venus, al principio de la oración, vino un viento repentino y sacudió las velas, y si no pasa en el video otra vez de vuelta, solamente fue un momentito, un viento de repente cuando yo clamé a ella, ella ya está aquí, ella ya llegó. Y miren que tranquila están las velas, solamente sopló cuando yo estaba invocándolas. Sello la puerta de este deseo hoy, para siempre que así sea. Por el poder de la magia y el juego, encierro y apego, a Juan Manuel Alcalá Marmolejo, para que se fije en Alicia Selena Saucedo Farías. En una pasión que nunca se termine, que así sea. Cuando pongan velas así, tienen que prenderlas de abajo. Yo pegué estas, pero estas se me olvidó. Eso hay que pegarlas para evitar incendios, es muy importante. Y por eso lo voy a hacer ahora. Porque esta vela no puede quedar así, sin seguro. Gracias. Gracias. Por el poder de la magia y el juego, encierro y apego, a Juan Manuel Alcalá Marmolejo, para que se fije en Alicia Selena Saucedo Farías. Para que se fije en ella, en una pasión que nunca se termine. Y así sea. Gracias. Gracias. Lo haga quedal, amarrado, solo con ojos para ella. Y serán dos enamorados felices. Gracias. Doy al poder de la magia del juego. Gracias. Doy a la diosa Venus en su día de hoy por venir, en forma de viento. Doy las gracias a los dioses antiguos, al Señor y la Señora. A la diosa Fortuna. A la fortuna de enamorarlos. Le doy las gracias a la magia antigua y a su poder infinito. Le doy las gracias a mis hermanas, a las brujas y a todos mis espíritus guías. Que lo que une los dioses no lo pueda deshacer el hombre jamás. Que así sea. Yo a toda esta pareja, en esta noche, a través de este sello mágico. Le doy la gracia a todos mis dioses por venir a este ritual. Muchísimas, muchísimas gracias. Odia Sabeno, bendecida sea. Gracias por estar aquí. Yo no merezco tanta atención de tu parte. Gracias, madre mía. Porque ese viento, yo sé que eras tú, no era un viento normal. Porque no me ha sopló cuando te emboqué y ya no ha soplado más. Bendita sea y gracias por venir a bendecir a esta pareja y unirla para siempre. Que así sea. Gracias. 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 Que los dioses te bendigan. Que los dioses te guarden. Que todos tus problemas sean borrados desde ahora y para siempre. Oh Dios sabeno. Oh Señor. Oh Señora. Yo pido para ellos para que todos sus problemas sean de una vez desueltos y solucionados. Oh Señor. Y que cuando llegue a esta cajita encantada a su casa, se amen más y se respeten más que nunca. Que así sea. Que así sea. Dios sabén. Por estar aquí. Gracias. Por bendecir estas vidas. Gracias. Para que ustedes vean que hay poder en la magia antigua. Para que ustedes vean que si llegan los dioses cuando uno hace un ritual. Que los dioses te bendigan. Que así sea. Que así sea. Por que säga. Que así sea. Para que ya sea. Que así sea. Gracias.